Vamos a dar inicio a este panel, que son experiencias, experiencias desde pensadas y llevadas adelante desde los lugares que habitamos, nuestras aulas, nuestras escuelas, los lugares en las que fuimos electas, los lugares de representación o conducción del sindicato, experiencias que lejos están de posicionarse en el lugar de hacemos lo que podemos, sino que por el contrario implican asumir completa y plenamente la responsabilidad de educar desde un paradigma no sexista. Y pensar las escuelas y los lugares de representación y conducción desde ese paradigma implica tensionar, revisar los tiempos, las formas escolares, nuestras propuestas pedagógicas, los lugares que ocupamos las mujeres en los espacios de representación y conducción. Y en ese camino estamos pensando entre todas una sociedad más justa, más igualitaria. En ese lugar estamos y desde ese lugar no nos vamos a correr ni vamos a dejar que nadie nos corra. Así que le voy a dar la palabra a Alejandra de la Riva, maestra de primaria, compañera y amiga, asesora en la vocalía gremial, para contarnos un poco el trabajo que hacemos desde ese lugar. Bueno, ya he saludado muchas veces, así que no saludo más. Decirles que a pesar de todos nuestros esfuerzos, tenemos como una hora de atraso, así que yo voy a ser lo más breve que pueda. Y había preparado toda otra cantidad de experiencias y de cuestiones para comentar. Algunas las comentó Ruth, otras Marcelo. Pero mientras estábamos escuchando tanto lo que decía Marcelo como después la intervención de Ruth, crucé mi mirada con algunas compañeras y compañeros que están presentes acá, con las que tenemos algunos recorridos. Y cuando hablaba, Ruth en un momento habló de qué le decís a una chica que te viene a decir yo me siento varón o quiero ser varón. Y la verdad es que acá adentro a muchos y muchas no las conozco, pero sentí, digamos, al menos con las que nos conocemos y hemos compartido trayectos, una cuestión de afirmación de yo sé qué decirle, estuve y cuando mi alumna me lo vino a decir, no dudé. Y así con otras cuestiones cuando se habla de que esto de la ESI no es solo para la escuela y el aula, también es para la formación. También reconocí a otras compañeras y compañeros que hace mucho tiempo que vienen trabajándolo, el abrazo, el afecto, la amorosidad. La verdad es que, bueno, eso, como lo personal es político, una gran emoción de poder reconocer que estamos haciendo por lo menos los intentos. Cuando nosotros formamos el espacio TEP, que se llama Trabajadores por una Educación Popular, que es el espacio que conduce la Comisión Directiva Provincial de Aten, pero también es el espacio que está en las vocalías de media, de primaria, superior, que también está como representación sindical en las juntas y que también está en la vocalía por los consejos escolares, decimos que, por supuesto, para armar la lista había que hacer un programa, había que buscar candidatos, candidatas. Y en ese momento, cuando discutíamos qué vamos a poner, discutimos mucho hasta que conseguimos ponerle Trabajadores por una Educación Popular y decíamos lo que queremos y escribimos casi siempre, de que queremos una educación científica, laica, pública, al alcance de todos y todas, inclusiva, en ese momento definimos que queríamos una educación no sexista. Algunos y algunas muy convencidos y otros diciendo, ¿cómo es esto? Bueno, este Congreso tiene que ver con eso que nos proyectamos, de decir, queremos una educación no sexista en el sentido de que tiene que entrar la educación sexual integral con todos sus propósitos, objetivos, que tiene que entrar con sus ejes, que los nombraba recién Ruth, que los tenemos en el programa, en el blog que les dimos. Y nosotros además de eso, decíamos, queremos una educación inclusiva y no sexista, también decíamos, queremos luchar por mejores condiciones para enseñar y aprender y también decíamos, hacemos esto porque queremos justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y esas fueron nuestras, al menos para mí, grandes definiciones en relación a lo que estamos conversando hoy. Bueno, comentarles, voy a ser lo más breve que pueda porque estamos así como atrasaditas, decía, con el tiempo. Entonces, dentro de ese programa y de eso que empezamos a hacer, decíamos, tenemos que incluir e incluíamos en nuestro programa la reivindicación de la enseñanza de la educación sexual integral como contenido transversal en las aulas, pero que también ese punto programático tenía que reflejarse en el trabajo en las vocalías, tenía que reflejarse en el trabajo en el sindicato. Ustedes, algunos y algunas saben bien cómo funciona el consejo, otras tal vez no. Es un poco complejo, pero básicamente el Consejo Provincial de Educación por la ley 242 es un organismo muy grande que tiene mucha gente dirigido en su gran mayoría o dirigido por el Poder Ejecutivo que funciona y tiene muchos trabajadores y trabajadoras que sus resoluciones salen del cuerpo colegiado que se reúne, nosotros tenemos tres vocales electos que en este caso son varones, el vocal de la comunidad, el de media y el de primaria, electos por los docentes y las docentes, próximamente va a haber elecciones, y dos vocales puestos por el Ejecutivo de su partido y una presidenta, en este caso, últimamente, antes había un presidente y ahora una presidenta, que en el caso de haber empate en las votaciones, se votan. En el consejo se trabaja con expedientes o con notas que tienen que llevar un trámite bastante largo, van de una vocalía a la otra, se opina, pasa un tiempo y muchas veces escuchamos que el consejo no hizo nada. Hay cuestiones para las que tenemos mecanismos sumamente aceitados, si hay una denuncia de cierta gravedad, se recurre a la firma rápida, en otros casos hay que esperar bastante tiempo. ¿Por qué hablaba del consejo? Hablo de esto de que tenemos alguna incidencia, que podemos discutir, que podemos muchísimas veces trabajar para imponer políticas y otras no, porque justamente estamos en un organismo donde el Ejecutivo tiene mayoría en casi todo, pero sí hemos podido encontrar, como en muchos otros lugares, el resquicio por el cual podemos ingresar o podemos imponer algunas cuestiones. No voy a contar lo que venimos haciendo desde el espacio, porque ya lo contaron, lo contó Ruth, lo contó Marcelo, con respecto a los foros y como también dijimos cuando estábamos presentando, como hemos pensado y soñado este congreso desde hace bastante tiempo y la verdad que es una gran alegría poder estar acá. Nosotras creemos que el poder ver esta mirada, tener esta mirada en las vocalías y tener esta perspectiva de género y tener esta decisión de ir con la ESI, nosotros tomamos expedientes que muchas veces piden sumarios, algunos son gravísimos, otros tienen su graduación, a veces se pide sumario porque alguien se llevó plata, a veces se pide sumario porque hubo una discusión y muchas veces vemos que hay que empezar a tomar otras decisiones más cercanas, más en la escuela. No todo se le puede pedir al sumario y al expediente, entonces muchas veces cuando se pide un sumario a una persona o a dos o a una escuela, se trata de, en muchos casos que conflictos vamos y tratamos de conversar y brindamos los instrumentos de los que disponemos, pero muchas veces cuando tenemos que brindar opiniones decimos, a ver, no sería en lugar de esperar que este expediente y por ahí pasa el tiempo y prescribe y no pasó nada y esa es la sensación que algunas veces se tiene con un expediente que pasó y no pasó nada porque no se nombró el sumariante o no terminó o legales opinó que eso no era pasible de ser sancionado, muchísimas veces con problemas que hay en las escuelas, nuestra opinión y la ponemos en el expediente y nos comunicamos con la escuela es y si empezamos a discutir en la escuela la implementación de la ESI en las escuelas técnicas, en las escuelas medias, por esto de, nos han llegado expedientes donde se habla de si una chica tenía muy corta la remera, entonces se le llamó la atención, hubo una discusión con la niña, con la madre, a ver, no es más sencillo en lugar de mandar toda una denuncia y un expediente sentarse en la escuela a pensar y a decirnos qué pensamos de esto, bueno, esa es una cuestión. Y en el sindicato nosotros también tratamos de tener, tenemos estas discusiones acerca de las representaciones, que cada vez haya más compañeras si somos del 87% y acá también somos mayoría, en este que articulamos y trabajamos y discutimos y no es que seamos todas y todos, también debemos decir que hay discusiones que son más difíciles que otras con los varones y con las mujeres. Hay cuestiones que eludimos o que no hablamos o que se toca cuando se va a hablar de interrupción de embarazo o qué decirle a una niña que está embarazada en lugar de, como decía Ruth, tocarle la panza y felicitarla, a ofrecer otras posibilidades y decir hay cuestiones que son legales, eso cuesta, cuesta discutirlo en el sindicato, cuesta discutirlo entre nosotras, sí, cuesta. Pero también ayer una compañera me decía, y hablo de la licencia de 1633 y no digo más si las compañeras pueden expresarse también. Ayer una compañera con la que trabajo casi todos los días, nos estábamos preguntando qué decir en el Congreso porque, bueno, para decir hay mucho pero también para trabajar hay mucho. y ella me decía, me parece que hemos estado desaprendiendo. Desde que estamos en esta gestión, en estas vocalías, hemos estado desaprendiendo cosas que aprendimos. Que los delitos de integridad sexual no son, como dicen las leyes, solo del ámbito privado y entonces no se puede hacer nada. Hemos desaprendido los hijos de puta en las movilizaciones porque incluso ayer cuando un grupo grande cantaba, 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 decía, no lo puedo ni siquiera registrar, no puedo escuchar que canten eso. Venimos desaprendiendo muchas de estas cuestiones y poder escuchar y poder registrar cuando leemos un expediente, cuando se acerca una compañera, cuando nos pasa en escuelas o nos pasa en otros ámbitos donde estamos con los compañeros y compañeras del sindicato, cuando viene una compañera a decir que tiene una situación de denuncia por un acoso, intento de acoso, o una niña que el profesor le tocó la pierna, o que le mandó muchos mensajes por Facebook, o que, etcétera, poder decir, poder pensar que no importa, como dijo Lucero, la fiscal el otro día, vamos a investigar a la víctima en un diario, que a nosotras no nos parece eso, que ya no nos suena bien pensar qué hizo la chica, dónde se puso la remera, si la persona le abrió o no la puerta de su casa, si la profesora... El desaprender esas cosas nos ha llevado bastante tiempo, nos parece que hay muchísimo por hacer. No es muy sencillo trabajar en el Consejo de Educación con estas cuestiones, pero, como ustedes verán, Marcelo en un momento se refirió, tenemos un hermoso díptico para llevar a las escuelas porque hay muchas consultas en relación a esto, en este díptico se explica cómo hicimos todo un proceso para llegar, lanzamos una campaña, todos los derechos para todas las mujeres por toda la provincia, juntamos firmas y pedimos, como ya existían, lo habíamos charlado también con la compañera Ruth, decir, emprendamos esta aventura de ir a ver si en el Consejo tan duro puede entrar esta cuestión. Tuvimos que ponernos a estudiar, por supuesto, un poco a la 26485, que está mencionada acá en el díptico, que es una ley impresionante para estudiar porque habla de los tipos y modalidades de violencia, habla de todas las garantías que nos tiene que dar el Estado a las mujeres, de cómo nosotras tenemos que nosotros y nosotras empoderarnos y los varones y las mujeres y saber que tenemos que trabajar para remover esos patrones socioculturales que hacen que las mujeres estemos en desigualdad de condiciones con respecto a los varones. Es una ley muy interesante, estudiamos un poco sobre eso, hicimos un petitorio, fuimos a varios lugares de la provincia, juntamos muchas firmas, hicimos el expediente, hicimos el anteproyecto y lo presentamos en el Consejo de Educación en el año 2015, como en abril o mayo, y la resolución salió finalmente aprobada en agosto del 2015. Aún hay escuelas que no la conocen. También pasó que durante bastante tiempo el Consejo Provincial de Educación decía que para crear un código para que podamos hacer uso de esta licencia, tenía que sacar un decreto del gobernador, finalmente después de mucha de nuestra insistencia lo hizo este año, dos años después, sin embargo, encontramos la manera en que las compañeras pudieran, las que lo necesitaban, pudieran hacer uso de esta licencia, tenemos compañeras que han podido trasladarse a otro lugar o ubicarse momentáneamente en otra escuela. La aspiración es que cuando este decreto finalmente ya entró en vigencia, la aspiración y el trabajo que tenemos que hacer es que en lugar de que sea una ubicación especial para una compañera que necesita irse de la ciudad o del lugar, que haya vacantes destinadas para que se puedan trasladar en el traslado ordinario que hace en el movimiento de personal que hacemos todos los años en primaria. Es muy sencillo, en un principio como era muy reticente, no había código, etc., encontramos una manera que era viabilizarlo por una persona que tenía cierto conocimiento dentro de recursos humanos, que era una abogada que trabajaba ahí. Entonces, el trabajo por ahí era doble porque hacíamos la historia clínica o la denuncia de la compañera en la fiscalía o en la policía o el certificado médico, hacíamos eso en un sobre cerrado, por duplicado, afuera del sobre poníamos la PL2, que es una planilla para pedir licencia, lo hacíamos por duplicado porque llegaba rápidamente a recursos humanos y esta abogada que les decía lo cargaba rápidamente y le avisaba a Salud Ocupacional que la compañera se iba a tomar un cuarto B, porque no encontramos en ese momento otro resquicio, pero desde que se aprobó la licencia, unas cuantas compañeras pudieron tomarla. La idea es que se lleven este díptico a la escuela, el trámite tendría que ser mucho más sencillo ahora porque solamente deberían presentar estas cuestiones que están mencionadas acá, como es haberse atendido en un servicio de asistencia, una denuncia a la policía o a la fiscalía, un pedido de licencia y si crearan el código súper rápido sería mucho más sencillo para tomarla. Hay muchas otras cuestiones que trabajamos en las vocalías y también en el sindicato, creemos firmemente que apostamos a esto porque se pueden cambiar muchas cosas y que el ni una menos tiene que ser realidad en la vocalía, en el Consejo de Educación, pero también en el sindicato. Y también yo quisiera destacar, ella me dijo que... que tenemos una gran cantidad de compañeros varones que transitan este camino con nosotras y tenemos en este momento una comisión directiva que apuesta a esta perspectiva y por eso también sostiene este congreso y eso lo quería destacar. hay un montón de compañeros que están transitando con los que apostamos a poder continuar aquí. Y bueno, gracias. Gracias.